Música 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 Ya estamos en Ticla, aquí hablamos en estangal. Música Ya tenemos unos 12, 15 años viniendo a la Ticla, la mejor playa para surfear. Y pues nos gusta mucho venir a la Ticla porque mi esposo surfea y pues aquí se puede acampar muy a gusto, es muy diferente a otras playas. Era nuestro momento para escaparnos, divertirnos, ¿no? Pues aquí con la naturaleza. Mi esposa, mi comadre, nos viene pura familia. Gracias a papá. Música Aquí en la Ticla, este, el 90% de los agricultores, este, se dedican a la siembra de, o a cultivar papaya maradona. Música En la Ticla, la Ticla, esta, se veía, es muy importante a este, que es un documento turístico, la Ticla, integrado por diez indígenas de la comunidad indígena Santa María Ostula. ¡Gracias! Música en la ticla wey